En Chiapas continúa la búsqueda del alcalde electo del municipio de Frontera Comalapa, Aníbal Roblero Castillo, privado de la libertad por sujetos armados afuera de una cafetería de Tuscla Gutiérrez el martes pasado. El momento quedó registrado en la Cámara de Seguridad de un tráiler que circulaba por la zona, ahí se alcanza a ver en el video, la Fiscalía Estatal. Informó que trabajan en conjunto con autoridades federales y personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro para dar con el paradero del alcalde. Frontera Comalapa es uno de los municipios de la zona serrana en Chiapas, disputado desde hace meses por grupos criminales por su cercanía con Guatemala.